Lo que hemos aportado fundamentalmente no solo a Izquierda Unida, sino al conjunto de la Izquierda Española es una asunción de honestidad, una apuesta decidida por darle voz no solo a la base, sino también a la ciudadanía en la elección de sus representantes. Pero también debería de extenderse hacia otros espacios el hecho de que la gente, la calle, la base y la ciudadanía participe y se involucre de las decisiones de los partidos políticos. La gran desafección que hay en la sociedad española, que es extendible a la sociedad europea, proviene de la no asunción por parte de los partidos de determinados guiños necesarios, imprescindibles, yo diría hoy en día, de cara a la ciudadanía. Nuestras primarias, ya digo que en su justa medida, han sido eso. Han sido un guiño, una asunción de honestidad y de responsabilidad con respecto a nuestro propio círculo de dar voz y decisión a los ciudadanos. Tenemos que crear un lobby ciudadano que contrarreste, que se contraponga a los lobbies económicos, al poder de los mercados, que de manera opaca deciden por nosotros. Y eso va a ser la línea argumental esencial de Abre Europa y del candidato de Izquierda Abierta y de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, que yo represento. Aquí hay problemas sociales evidentes, hay dramas, dramas que sufren millones de europeos y no tiene sentido que estas estructuras, estas instituciones, desoigan mandatos imperativos que deberían ser, que pide la ciudadanía.